para los que vieron el vídeo anterior vieron que estuvimos haciendo la venta de soja y verdaderamente me sorprendió la ganancia que obtuvimos no pensé que fuéramos tener tanta ganancia pero me sorprendió el número ok así que fue un éxito nos venimos con 17 mil y pico dólares a más arriba así que estamos bien bienvenidos a un nuevo capítulo acá de nuestra serie en farming día hoy que nos queda para decir bueno terminamos con las cosechas la primera temporada de cosecha es este arroz que están viendo acá adelante vamos a ver vamos a ver más que nada cuál va a ser su rendimiento me intriga saber su rendimiento sinceramente es lo que me intriga o sea cuánto podemos llegar a cosechar cuánta cantidad sale si logramos llenar un 35 para allá para mí sería excelente y nada vamos a ver vamos a ver en lo que más me intriga y este lote el que más jodido está para andar con gps pero vamos a intentarlo carancho pimba estamos rey como acá darle a la mierda que esto rinde mi dios 8-7 8-5 eso que queda ahí no se preocupe porque el lote está desparejo pongámosle un promedio de 8 toneladas y media esto rinde lindo esto no sé ni cuánto se paga no lo vi aún no lo vi cuánto se paga pero con ese rendimiento chita y eso que agarré el lote más chico tan solo porque el abuelo ya me había comentado que había hecho un contrato y que esto rendía después yo lo sembré más un poco después el gonza se hizo su campo y le rindió bastante entonces que bueno no erré en agarrar y sembrar este campo en realidad si erré porque no es bueno 8 toneladas y media es un lindo rendimiento pero el arroz es rendidor no vamos a sacar tanto acá cagué ahí pero bueno ya para la próxima de última este arroz lo podemos almacenar lo guardo en el siglo y bueno veamos cuánto sale al final pero en el peor de los casos lo guardamos más que nada ahora ya tengo una idea y sé que me rinde sacar cantidad de arroz aparte es un grano que me gusta trabajar es unas cosechas que me gustan hacer y salimos de los cultivos normales salimos de esos cultivos normales era para haber sembrado por ejemplo el lote de la soja o el lote de la avena con el arroz que voy a invertir ahora para la próxima voy a invertir la avena va a quedar en este lote por ahora hasta que tengamos los otros lotes armados y a un futuro este lote va a ser el de la pastura lo más seguro lo más seguro los hermanos por ahí vamos qué lindo miren la cosecha grande que nos perdimos por un error obviamente mío pero qué cosecha grande miren que esto va a ser tres pasadas más y ya está bueno la próxima prometo que vamos a hacer un lote de arroz el señor la verdad que me fallé a mí mismo me fallé a mí mismo me quedé con las ganas de una buena cosecha de arroz sinceramente ahora hasta que no vuelva a sembrar y a cosechar arroz no voy a parar de romper los quinotos con esto o bueno el que no arriesga no gana a veces le gana a veces se pierde qué le vamos a hacer por lo menos ya me saqué más o menos la idea de cuánto podría llegar a rendir miren que ya estamos en tres pasadas en un lotecito chiquititito estamos casi la mitad tenemos que hacer tenemos que repasar de ese lado así que 35 amigo y viejo amigo ahora compa que va a tener que aguantar que va a tener que aguantar compañero ok por ahora puede salir el viajecito ese de la vena pero lo estoy pensando a ver si la voy a meter o no parece que por ahora compañero ponemos lona de nuevo desenganchamos remolque y te metemos abajo de nuevo abajo del galponcito y que ahí se quede un tiempo más esperanza y que ahí se quede y que ahí se quede Gracias por ver el video 6.000, 7.000 Tiene Para hacer un rotecito de esto así Sacar casi una tolva es increíble Casi una tolva en realidad Casi una capacidad total de la cosechadora Es una onda ¿Cuál saben? Les voy a comentar ahora Que se me vino la mente Creo que Si voy a vender Si voy a vender Este arroz Y voy a vender la avena Porque se me vino La idea Que ya lo había comentado Una vez en los próximos días En que voy a invertir Les va a gustar Porque en eso que voy a invertir Deja Consume poco Y obtenes buena ganancia Les voy a decir eso nomás Van a tener que esperar El día que salga ese video Y van a saber De lo que estábamos hablando De los que yo les estaba comentando En realidad Así que si Por más que sea poco grano Vamos a vender El arroz Y vamos a vender La avena Y una cosa que quiero hacer Antes de Que sean más caballos Quiero Voy a desarmar Ese corral de ahí Voy a desarmar Ese corral de ahí Y voy a pasar los caballos Para otra zona Voy a llevar Ya voy a A romper Alambrado Lo voy a trasladar Hacia otro sector Donde van a quedar Los futuros animales Etcétera Ya voy marcando Más o menos Los terrenos Donde va a ir Cada cosa De lo que yo quiero Para Para menos Yo ya tengo una idea Los lotes Van a ir Hacia la derecha Hacia allá Donde estoy enfocando En este momento Hacia el fondo Van a ir Animales Y medio cejado Y allá Van a ir Bueno obviamente Un silo grande Que voy a poner Pero también Los puntos De producción Porque voy a trabajar Con alguna fábrica Pero algo voy a producir Lo único que no voy a mover Van a ser Los árboles Y los huertos Esos que están ahí Lo único que no voy a mover Es lo único que no voy a mover Porque ya están instalados ahí Ya tienen el sistema De riego Todo No lo voy a tocar De aquí en más Todo lo que venga A la estancia Va a ir todo Para el fondo ¿Para qué? Para no Para no sobrecargar Tanto de esta zona La cámara Va a quedar ahí Estos galpones Van a quedar ahí Etcétera Ahora lo que voy a hacer Es sacar para el fondo Que próximos días también Va a haber Reformas A la estancia Van a estar viendo Las reformas Que voy a estar haciendo Un éxito Mira lo que es el lote El rendimiento que tuvimos Digamos que es La mitad del lote De lo que es la avena De seguro O menos de la mitad Ni que hablar No lo podemos comparar Con el de la soja Y nos vamos con una O sea Una tolva llena En la máquina ¿Me explico? Se va a venir Una zafra de rojo Que vamos a hacer Próximamente Le voy a tener que llamar Al abuelo Al gonza Le voy a tener que llamar Al pelado Porque voy a pisar Camiones de todo tipo Miren con lo que quedamos acá Vamos a repasar Sazuna Esto ya tiene Hierbajo ahí De seguro O voy a tener O voy a tener O voy a tener O voy a tener Se terminó La cosecha Muchachos 11.071 litros Fue lo que Obtuvimos Inclusive Me va a llevar La máquina Hasta ahí Y se lo descargo Directo Dentro del 30 Otra cosa Que voy a hacer Esos dos Cilos Que están ahí Que van a coger Que van Si, si Los voy a publicar Para vender Que lo vengan a buscar Así ya me pongo Un silo más grande Me olvido de eso De que De que uno Un para un gran Otro para el otro Otro para el otro Estoy loco Llámenlo que sí Ya estoy loco Estoy loco Ya quiero gastarme Toda la plata Y cambiar Y poner Y sacar Y dale A ver compañero 35 Y el compañero Eche unos kilos Aca compañero Ahí estamos Bueno Vamos a cargarlo Parejito Está pronto Bueno Esto ahora obviamente Va a ir un mantenimiento Mantenimiento entre comillas Va a ir un lavado Vamos a hacer una lavadita La máquina El tractor y la tolva Ni se asociaron O sea Va a hacer la máquina Y le voy a hacer una Le voy a echar una lavada El 35 Después que haga las vendas La verdad que Es al pedo Lavar el Esto lo va a esta Que miren Ni pero ni mugre Agarró Miren lo que es esto Tení tampoco Las cubiertas El tractor está bien El balmer Está bien Tenemos todo bien Realmente mantengo Todo bastante prolijo Voy a tirarle la luna A esto Ya la vamos a conchar La luna acá Ahí Vamos a ver Cuanto se está pagando Y lo voy a ir a vender Pero eso va a quedar Para los próximos videos Muchachos Así que Voy a ir cerrando Este capítulo por acá Como siempre Gracias miles Por el apoyo de ustedes Por estar siempre ahí La misma meta de siempre 500 likes Como siempre pongo Al principio del video Y nada Dejen su comentario Déjenos me gusta Aguarden los próximos capítulos Porque se viene La reforma Y los gastos Así que Va a estar Bueno Va a estar copado Cierro por acá Les mando un saludo Y nos vemos En el próximo capítulo ¡Gracias!